Coordinadora de la oficina del candidato a la presidencia de México, José Antonio Mirka, haya aceptado venir esta tarde, hoy que estamos empezando la última semana de campaña. Así es, justamente el miércoles que entra serán los últimos eventos, después unos días de guarda y ya la meditación para la votación. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Encantada de estar aquí, Joaquín. Muchas gracias y seguimos a la auditoria. Estamos viendo que la estrategia claramente es ubicarse como en segundo lugar, ¿no? Bueno, ubicarnos en primer lugar y para eso ya estamos en segundo lugar. Así es que vamos con trayectoria para ser primer lugar y desde luego con la confianza de que José Antonio Mirka será el presidente de los mexicanos a partir de este primero de diciembre. Bueno, yo me refiero a esto porque el voto útil siempre va hacia el segundo lugar, ¿no? Correcto, correcto, sin duda. Sí, José Antonio Mirka tiene como ruta de triunfo, sin duda, número uno, pues ser el mejor candidato, el que tiene más experiencia, el que tiene más conocimientos, el que tiene más experiencia aprobada, sobre todo, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, cinco veces secretario de Estado en dos gobiernos diferentes, con resultados muy positivos. Esa es una parte muy importante, sin duda. Pero también tiene esta posibilidad de convencer a ciudadanos, más allá de partidos y de otros partidos, que saben que es el bueno, que saben que es el mejor y que saben que es el que va a llevar a México al triunfo, a un país que queremos de futuro, a que los jóvenes y las mujeres estén empoderados y sobre todo que voltemos a ver hacia el México de ganadores, el México de emprendedores, el México de innovadores que queremos y no al México que voltea a ver para atrás, que cierra las inversiones, que saca a los criminales a la calle, que tiene también vínculos muy cuestionables con personajes que incluso van al Senado, muchos de ellos, y que creemos que es un México ganador el que debemos nosotros de pensar, de fortalecer, de estar seguros que lo podemos lograr. Y como estamos diciendo, ahorita estamos a tiempo, estamos a tiempo de votar por el mejor y estamos a tiempo de votar por quien de verdad va a llevar a México al siguiente nivel. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el puntero en las encuestas y lo sigue siendo, ha dejado la percepción de que él ya ganó, si lo sientes como estrategia, vamos, ¿sí? Sin duda. Yo creo que eso lo ha hecho por estrategia y yo creo que estar de brazos cruzados y sentirse que ya ganaron y darse por, como si yo hubiéramos pasado el primero de julio, pues es un grave error. A ver, las elecciones en 175 países de los 193 que hay en el mundo se deciden en las elecciones, no se deciden en las encuestas. Al final del día nosotros vamos a ganar el primero de julio con los votos de los mexicanos que quieren un mejor país, con los votos de los mexicanos que quieren ver a sus hijos en una escuela en donde les enseñan con calidad de entrada, en donde hay maestro, porque si no en las otras, pues más bien no va a haber maestro porque van a estar en huelga, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos los elementos que dan paz, que dan confianza, que dan certidumbre, que dan seguridad, no solo para que José Antonio Emid resuelva y resuelva bien los problemas que tiene México, pero también que José Antonio Emid defienda las causas de los mexicanos y las mejores causas internacionales en el mundo, en un mundo que se está tornando cada vez más incierto, cada vez más volátil y con propuestas y planteamientos como lo que hemos visto, las atrocidades del gobierno de Estados Unidos separando a los niños de migrantes de sus familias, con lo que, ante lo cual José Antonio Emid se ha manifestado con mucha vemencia, pues que esto es inaceptable y tenemos que hacer un llamado muy fuerte de condena a la comunidad internacional. Bien, ahora dime una cosa, en el mundo la tendencia es a los nacionalismos y a los populismos. Vamos al caso de Italia, marcada, me digo para citar uno, ¿sí? Ya no quiero citar antes Guatemala o ahora Estados Unidos, nuestros vecinos, ¿sí? Entonces, ¿esto les ayuda o no? Yo creo que en el mundo lo que estamos viendo son liderazgos de mucho contraste. Por ejemplo, pues teníamos también el caso de Francia con Macron y con Le Pen y acaba ganando Macron, teníamos el caso de Trudeau en Canadá, teníamos el caso de Macri en Argentina. Entonces, al final del día yo creo que lo que estamos viendo son liderazgos muy opuestos, liderazgos muy contrastantes y en México, sin duda, se van a enfrentar en las urnas el primero de julio dos proyectos de nación muy contrastantes, con dos liderazgos muy contrastantes. Viene José Antonio Mid, un servidor público de carrera, con honestidad, con experiencia probada y con una visión de país de futuro, contra Andrés Manuel López Obrador, que pues básicamente ha vivido de morena los últimos años, con poca transparencia en el manejo de los recursos. Realmente la pregunta no queda bien resuelta, ¿de qué vive? De repente dicen que sí ha pagado impuestos, pero nunca los han podido mostrar. Entonces, ¿de qué vive Andrés Manuel? Pues ha vivido de la política, ha vivido de un partido, y por el otro lado, pues haciendo propuestas de pasado y haciendo propuestas que confrontan mucho al país, que confrontan mucho a la sociedad mexicana, como esta de los criminales en la calle, como esta de clausurar el Aeropuerto Internacional de México, como esta de clausurarles la posibilidad a los niños de tener una educación de calidad. A ver, Valencia Rubio, ¿tú te crees la declaración del Consejo Mexicano de Negocios? ¿La que hizo el presidente del Consejo Alejandro Ramírez? ¿En el sentido de que ellos juegan de manera, digamos, imparcial? Así es. Mira, yo creo que todos los empresarios de este país tienen, como los distintos grupos de poder, tienen intereses, y yo creo que tienen definitivamente en lo individual cada uno su favorito. Yo estuve en la escena que estuvo José Antonio Meade con el Consejo Mexicano de Negocios. Prácticamente, pues todos los empresarios ahí reunidos habían tenido algún vínculo profesional con José Antonio Meade y lo reconocían como el mejor servidor público que ha dado este país en las últimas décadas. Entonces, yo creo que cada uno de ellos sí tiene preferencia. Yo creo que cada uno de ellos reconocen, José Antonio Meade, reitero, al mejor servidor público y a la mejor persona que podría dirigir a este país, pero como gremio, pues tienen ellos su... se reservan el derecho a opinar de manera colectiva y en este sentido, pues a revelar las encuestas que nosotros estamos de acuerdo, pues al final del día son sus encuestas internas, las pueden o no revelar, pero creemos que al final del día sí ayuda la transparencia y muchos de los miembros del Consejo en lo individual, pues han manifestado definitivamente su apoyo para la campaña José Antonio Meade. Ahora, en un principio, por lo menos la dirigencia del Consejo Mexicano le gozaba con Anaya al punto de llegar a pedirle al presidente Peña Nieto, su comité estratégico, que preside en el que está Alejandro Ramírez, está también Claudio X, que José Antonio Meade declinara a favor de Anaya, a lo que el presidente se negó totalmente, y eso no solo les dijo eso, sino que les reiteró, les ratificó que no iba a meter las manos en el proceso, que Mide era su candidato, que los haría hasta el final y que respetaría el resultado. Si eso sucedió como se ha planteado en medios... Eso yo te puedo asegurar que eso sucedió. Al final del día yo creo que fue un error el siquiera haber planteado la posibilidad de que José Antonio Meade no continuara en la contienda. Tan fue un error que José Antonio Meade, hoy tenemos cuatro encuestas de esta semana, está en tres de ellas en clarísimo segundo lugar, además con una ruta que va ascendiendo y Anaya con una ruta que va descendiendo. Y además, a ver, comparemos los dos perfiles, por favor. A ver, José Antonio Meade, reitero, los 20 años de experiencia, o sea, la mayor experiencia que ha tenido Anaya, pues básicamente ha sido en la toma de decisiones y en el Ejecutivo ha sido ser subsecretario de Turismo. Por el otro lado, tiene una serie de cuestionamientos. A ver, veamos cómo se está desfondando el Frente. A ver, tenemos ya la última y la gota que derramó el vaso para mí de este desfonde del Frente, pues es que acaba de denunciar penalmente al expresidente Felipe Calderón, a su exsecretario particular, sin duda, y al presidente Peña Nieto, o sea, ya le faltó poner ahí a Dios Padre en la denuncia, pues. Creemos que son ya actos desesperados por parte de Anaya. Tenemos que quien hizo la denuncia de que se investigue a Anaya ante la PGR, nada más y nada menos, un panista connotado y presidente del Senado, Ernesto Cordero. Y salieron sus correligionarios, salió Lavalle, salió Gil Suárez a decir que se investiguen, que no están de acuerdo con cómo ha administrado el PAN, como ha hecho estas alianzas extrañas, pero además traiciones importantes, que lo que ha hecho es que el PAN esté muy fragmentado, pero además del PAN, el Frente esté muy fragmentado. Entonces, pues estamos viendo a un candidato que se está desmoronando no solo en su candidatura, que se está desmoronando políticamente como actor político viable hacia adelante en el futuro de nuestro país. Y tenemos un funcionario, servidor público robusto, con empaque, con experiencia, avalado no solo por empresarios a nivel nacional, sino avalado por la sociedad, por la sociedad civil, por académicos, por la comunidad internacional. José Antonio, ¿mide en este contexto en el que estamos internacional con tantos retos, tanta incertidumbre y tanta volatilidad? A ver, él sí se ha sentado con jefes de Estado, él sí se ha sentado con cancilleres, con ministros, él sí se ha sentado con mercados a pedir que vieran la fortaleza de las finanzas públicas de México y que íbamos a cumplir con todas y cada una de nuestras metas. Y por eso no nos bajaron la calificación. Y por eso México hoy goza de paz y hoy goza de certidumbre financiera, que de repente se oye como muy etéreo, pero al final del día, si no tenemos certidumbre y estabilidad económica, no hay inversiones, Joaquín, no hay inversiones, no hay quien invierta su dinero y quien apueste su dinero, ningún empresario nacional ni ningún empresario internacional. Y aquí tenemos que las calificadoras encima, en la administración de José Antonio, no solo no nos bajaron la calificación, nos la subieron y pasamos uno de los peores momentos en las finanzas públicas del país. Nos tocó el choque petrolero, nos tocó la elección de Trump, el dólar se nos estaba yendo para arriba y con un buen control, como lo hizo José Antonio Meade, nos dio finanzas públicas sanas. Sin eso y estabilidad financiera, empleo no existe, inversión no existe y los que más pierden son los que menos tienen. Ahora, la percepción, insisto, que ha dejado Andrés Manuel López Obrador es que él ya ganó, que lo suyo es irreversible. Y el reto es qué va a pasar esa noche, Vanessa. Pues yo creo que esa noche se van a contar los votos de todos los mexicanos. José Antonio Meade va a resultar ganador. Hace un mes, yo he sentido que ha cambiado un poco Morena, hace un mes decían ya ganamos, estamos ya sin que nadie nos alcance y ya las últimas semanas empezaron a hablar de que no fuera a haber fraude, que iban a defender, pasara lo que pasara. Habló de esta analogía del tigre, Andrés Manuel. Entonces yo lo que creo es que más bien ya están sintiendo el agua en los tobillos, les va a empezar a llegar a las rodillas y les va a acabar llegando al cuello. Y al final del día José Antonio Meade va a acabar siendo quien triunfe el primero de julio. Y a ver, pues nada más falta que ahora de pudor o pena ganar en una jornada democrática, ¿no? Digo, lo digo no por tu comentario, lo digo en general, la gente te pregunta, oye, ¿qué va a pasar que gana José Antonio Meade? Pues que todos vamos a estar muy contentos y que vamos a tener un mejor país y va a haber ganado México. Y que se va a soltar el tigre. Pues el tigre de Andrés Manuel, que yo creo que es más una amenaza que una realidad. Y por el otro lado, al final del día, este es un país democrático y un país de instituciones. Y el que gana, gana. Y estamos seguros que va a ganar José Antonio Meade y que vamos a tener un mejor país. Y ganando José Antonio Meade estoy 100% segura va a ganar México, van a ganar las mexicanas y los mexicanos. ¿Tú te das cuenta que en caso de que esto ocurriera, obviamente ya lo ha adelantado Andrés Manuel López Obrador, denunciaría el fraude y rechazaría el resultado? Como lo ha venido haciendo todos los últimos seis años. Y los bloqueos de reforma y la parálisis que implicó en lo que a empleo se refiere. Y vandalismos. Pues ya sabemos que ese es el Andrés Manuel. Ahora, qué mal que así volviera a actuar después de tanta experiencia que ha tenido en todas estas veces que ha perdido. Pero ahora sí, como lo ha dicho el refrán, Andrés perderás otra vez. Y al final del día, pues van a tener que asumir esa derrota. No hay manera. En un régimen democrático se tiene que asumir eso. Claro, cuando uno no es un demócrata, pues amenaza a uno con este tipo de circunstancias como la del tigre. Pero yo creo en las instituciones de México, creo en la democracia de México, creo en el buen juicio y en la buena meditada que le van a echar los mexicanos en familia, en lo individual. Y creo en que vamos a tomar buenas decisiones los mexicanos porque queremos un mejor país. Hay enojo, sí. Se reconoce, sí. Hay mucha frustración de repente. También se reconoce. Pero a ver, pues por eso queremos seguir trabajando, para cambiar la situación del país, para tener seguridad, para tener empleos y para tener un mejor país para las mexicanas y los mexicanos. A ver, por último, Vanessa. José Antonio, mire, ¿es una garantía de un cambio? Sin duda. ¿Qué cambio? Un cambio con certidumbre y un cambio con rumbo. Un cambio que va a cambiar la política de seguridad de este país para que de verdad podamos tener seguridad en todos los rincones del país. De repente, Joaquín, hemos tenido mucho territorio y poco Estado. Eso hay que reconocerlo. Y necesitamos llevar el Estado y el Estado de Derecho, sobre todo, a todos los rincones del país. Tener una fiscalía autónoma, pero también un ministerio público autónomo. Tener una agencia de investigación. Se cometen dos millones de delitos al año y se castigan menos de doscientos. Necesitamos ser más eficientes para eso. Pero también necesitamos un código penal único que castigue los delitos violentos de igual manera. No puede ser que delitos violentos como una violación en un Estado se castiguen con seis meses y en el otro Estado se castigue con seis años. No, y en otro caso, como acabamos de ver, el caso de la mujer, la señora violada en el autobús de ETN, ¿te acuerdas? Sin duda. Y ya sentenciado el delincuente, un tribunal dijo que no, que hay que reponer todo el proceso. Sin duda. Y en 16 de los 32 entidades federativas no se castiga el acoso sexual, no está tipificado. Entonces, sí hay muchas cosas que tenemos que avanzar. Y por eso ahí está José Antonio Meade, listo para seguir trabajando por este país, como lo he hecho en los últimos 20 años, para trabajar por un cambio, sí, pero por un cambio con certidumbre y por un cambio donde nos lleve a un México mejor. No a un México que no queremos, no a un México del pasado y no un salto al vacío. A ver, tienen claro que en México el problema se llama impunidad. Sin duda. La impunidad es el motor de la corrupción, de la violencia, de todos los males, de la falta de Estado de Derecho, en fin, de lo que quieras. El motor es la impunidad. Sin duda. Y eso sigue siendo un país de impunidades. Sin duda. Y es lo que tiene que acabar y es el compromiso principal de José Antonio Meade. Es el compromiso principal. Cero impunidad, caiga quien caiga. Estén el nivel que esté, todos tienen que someterse al imperio de la ley. Y ese es un verdadero Estado de Derecho donde no hay impunidad. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar en este país. Bueno, pues estoy muy convencida, Vanessa. Muy convencida. Y así va a ser. Los próximos siete días estará José Antonio Meade acabando de recorrer todo el territorio nacional. Ya hemos tenido eventos ya muy grandes, muy masivos, mostrando el músculo de los tres partidos que lo avalan. Y estoy seguro que el músculo que acabará ganando es el de la conciencia y el de un voto en donde los mexicanos pensemos que realmente queremos un mejor país. No un país que vaya hacia atrás, sino un país ganador. Nada más antes de que te vayas, Vanessa. ¿Tú no eres candidata a ningún cargo de elección popular? Sí, estoy en la lista plurinominal del Senado. ¿En qué lugar vas? Voy en el tercero, el segundo en mujeres, el tercero en nacional. Ah, entonces vas a ser senadora, digo, porque sí, eso se te da, ¿eh? Era lo que te iba a decir. Pues aquí llevo 23 años de servicio público y estoy muy afortunada y muy honrada con todas las experiencias que me ha tocado vivir. Lo hago con todo el empeño y con toda la decisión del mundo de que sí podemos tener un mejor país. Bueno, ya tendremos una senadora aquí. Gracias, Vanessa. Gracias a ti, Joaquín. Estás muy bien. Igualmente. Es Vanessa Rubio, coordinadora de la oficina de José Antonio Mil, del candidato a la presidencia de México, José Antonio Mil.